A ver, con este tema, la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, pues todo indica que se va a ir hasta, si le va bien y si es aprobada será hasta abril del próximo año. Las fracciones de Morena, del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en la Cámara Diputados, acordaron diferir la discusión y aseguran que la prórroga no se debe a que no tenga la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos, para aprobar esta reforma. No es un asunto de números, es un asunto de convicciones y de convencer. No nos apura. Lo que nos apura es que se debate y que los mexicanos sepan, todos. Pues entonces a los diputados de Morena no les apura aprobar, aprobar en este año o principios del próximo la iniciativa de reforma eléctrica. El propio coordinador Mier escribió más tarde en su cuenta de Twitter, nos propusimos concluir el proceso que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos de siete congresos locales, a más tardar el 15 de abril. Le insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate.